¡Suscríbete! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella platita, aquella regoce conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? Será mi norteñito, será mi sureñito, será mi charapita ¿Quién será? Será mi norteñito, será mi sureñito, será mi charapito ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Será mi norteñito, será mi sureñito, o la suerte de él que tuvo su charapita ¿Quién será? ¿Quién será? Zidana Zidana Toma mi mano, sácame la suerte, quítame esta duda que tengo, que tengo ¿Quién será? Toma mi mano ¿Quién quiere casarse conmigo? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Llévate la rosa, déjame el clavel, llévate la rosa, déjame el clavel Me estás diciendo, dices que no, me estás amando, dices que no Ay, 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 como si Así, así Eso Así, así Sobrecitos, no más, no me vayan a tirar del techo, por favor Y esos bracitos, salgan Y esos abedidos salgan Eso De aquí, mañana De aquí, mañana De aquí, mañana Y allá, mañana Zavalladito Zavalladito Toma Baila Y goza Eso Eso Y de la vida, y de la vida, y de la vida goza la vida Y de la vida, y de la vida Así así, y dale con esa guitarrita Giancarlo Tejada, y ahora aquí va para el mundo Y uno más Son, 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 son Así se da bien, así se goza Ay, 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 son, son Y de sabor, y de dulce, y de la vida, y de la vida, y de la vida Así Ay, ay, ay Los ambrados señores, fuertes de las palmas, los ambrados por el ser, por ese público maravilloso ¡Golaburía!